Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotras felices en una cápsula más de Peras Usa. Yo soy Mariana Coria. Y yo, Geraldine Romero. Bueno, Mariana, ¿hoy qué vamos a preparar? Ay, hoy vamos a hacer una cosa rara ayer, pero buenísima. Mira, es un horneado de Peras Usa y Papa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se oye como raro? Bueno, pues esto es un platillo que podemos utilizar como botana, que podemos utilizar como entrada, que podemos utilizar como merienda. Es muy completo y aparte de todo es muy diferente. En esta ocasión vamos a utilizar las peras para preparar un platillo salado. Ahí te voy. Vamos a empezar, ¿te parece? Bueno, lo primero que voy a hacer es calentar aceite de oliva. Vamos a utilizar cebolla. Sí vamos a utilizar cebolla en gran cantidad, ¿eh? Entonces voy a dejar aquí que mi cebolla se fría. No solamente que quede transparente, la quiero un poquito más frita. Pero como en esta receta también vamos a utilizar peras, ¿podrías empezar a rebanarlas? Sí, claro. Mira, necesito que las peras sean más bien en rebanadas gruesesitas. ¿Por qué? Porque como lo voy a hornear, quiero que todavía conserven su forma. Entonces no deben de ser muy delgadas. Ok, yo creo que como en unos gajos así, ¿te parece? ¿Está perfecto? Me parece muy bien. Una vez que mis cebollas están bien doraditas, las voy a retirar del sartén. Y en el mismo sartén... Vamos a poner las papas. Voy a freír mis papas. Las papas no es necesario que se doren, lo único que quiero es que queden suavecitas. Voy a añadir un poquito más de aceite. ¿De las agregadas? Sí. Las papas están rebanadas. Muy, muy delgadito. ¿Con esto? Y voy a sazonar con sal. Y un poquito de pimienta. Ya que tengo lista la papa y la cebolla bien doradita, vamos a hacer una mezcla de harina y avena. ¿Cómo lo vamos a hacer, Yer? Bueno, vamos a agregar primero mantequilla en un tazón. ¿Suficiente mantequilla? Suficiente mantequilla. Porque con esto está bien. Y vamos a ir agregando un poco de harina. Voy a ir agregándola poco a poco y un poco de avena. Voy a ir agregando y voy viendo si me hace falta un poquito más. Esto es un arenado. Lo que vamos a hacer se llama arenado. Y lo vamos a necesitar para cubrir todo nuestro molde. Entonces sí tenemos que checar qué cantidad es la necesaria, ¿no? Más o menos en los ingredientes que ustedes tienen nos sirve para cubrir un molde refractario para cuatro personas. Lo que me tiene que quedar es una especie de como bolitas de arena. Más o menos así como arenitas. Como arenoso, ¿no? Ajá, sí. Como un poco arenoso. Exacto. Esa es la textura que me tiene que quedar. Y esa textura la voy a conseguir con la mantequilla, harina y avena. Bien, ahora sí ya tengo todo lo necesario para montar mi refractario. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo aquí la cebolla con las papas que tienen bastante aceite. Es por esto que no voy a engrasar mi molde refractario. Voy a poner una capa de papas con cebolla. Una vez que esté cubierto mi refractario voy a poner peras. Ok, que ya las cortamos en unos trozos un poco grandes, ¿no? Y les dejamos la cáscara. ¿Por qué, Mariana? A ver. Perfecto. Qué bueno que les dejaste la cáscara. Bueno, como en muchas de las frutas o muchas de las verduras, la mayor cantidad de nutrientes y fibra se encuentran en la cáscara. Es por eso que cada vez que puedan disfruten sus peras con cáscara. No la retiren, es una cáscara muy delgadita que los niños lo pueden morder perfecto. No da problemas, no lastima. Entonces, por favor, procuren siempre, siempre consumir sus peras. Usa con cáscara. Bien, entonces ya tengo ahí una capa de peras. Y como casi todo el año hay, casi todo el año encontramos algún tipo de pera a buen precio. Bueno, entonces ya te pongo la otra capa de peras. Por favor, ponme otra capa de peras. Pues ya nos faltan muy poquitos ingredientes para terminar de preparar este horneado. Mira, lo que me falta es queso roquefort que lo voy a distribuir en todo mi refractario. Luego le vamos a poner las nueces picadas encima. Nueces, muchas nueces también porque nos gustan mucho, Yer. Ok. Y lo que queremos es que nos quede delicioso. Pues sí, nos los vamos a comer nosotros, ¿verdad? Entonces, y ustedes a la hora que lo preparen, entonces, pues bueno, todavía mejor. Y ahora le vamos a poner encima nuestra mezcla. Ese arenado que preparamos, que lleva la mantequilla, avena y harina. No le voy a poner una gran cantidad, nada más la suficiente para que se haga una cubierta crujiente al momento de hornear. Lo vamos a hornear a 180 grados por aproximadamente 30 minutos o hasta que ustedes vean que ya se ve una cubierta doradita y crujiente. Y mientras te muestro, Yaralin, cómo quedó este horneado de peras usa y papa, les platico. Si ustedes tienen alguna duda sobre las variedades de peras que tenemos en el mercado, pueden entrar a nuestra página web perasusa.com o bien en Facebook, buscarnos como perasusa. Ahí van a encontrar toda la información de cuántos tipos de peras existen, de en qué mesas podemos encontrar y de cuáles son las características de cada una de ellas. Enséñame cómo quedó, por favor. A ver, déjame ver. Déjame cortarlo y sacarlo. Está un poco calientito. Eso se ve muy bien. No, bueno, huele delicioso y bueno, como le echaste demasiado roquefort. Este es tuyo, ¿verdad? Este es mío y yo lo voy a probar. Mientras tú pruebas, Geraldine, yo me despido recordándoles que siempre traten de tener en casa peras usa, tan dulces como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!